Bienvenidos al tema de hoy. Hablaremos sobre la dinámica de las membranas biológicas y la importancia para los seres vivos. Comencemos anunciando que las membranas son esta interfaz que comunica al interior celular con el exterior, a su vez que la individualiza y la separa del entorno sin aislarla, ya que las membranas constituyen una frontera semipermeable a través de la cual la célula se comunica, intercambia materia y energía. En el caso de las células eucariontes vamos a tener distintos sistemas de membranas y algunos de estos sistemas de membranas van a recibir nombres particulares. Por ejemplo, la membrana plasmática, que es la que delimita la célula vegetal en este esquema, también se le sigue llamando plasmalema, un nombre que es un relicto de la primera notación de membranas. Las vacuolas están delimitadas por una membrana continua, que se le llama tonoplasto. El núcleo, que contiene la información genética y el material genético, por lo tanto, del citoplasma, recibe el nombre de envoltura nuclear, es una doble membrana, con estructuras de poro muy bien caracterizadas y únicas en células eucariontes. Las mitocondrias y los cloroplastos cuentan con dos membranas, una membrana externa y otra membrana interna, que reciben sus nombres propios, pero además los cloroplastos van a tener una membrana tilacoidal. Cada tipo de membrana va a tener una composición, tanto en lípidos como en proteínas distintivas. Sin embargo, va a consistir de una estructura básica fundamental en todos los seres vivos, con una composición básica dada por las propiedades de sus componentes. Así que, por un lado, vamos a olvidarnos de las diferencias entre las distintas membranas, y vamos a enfocarnos en las características comunes que éstas tienen. Al microscopio electrónico, las membranas se pueden observar como una estructura trilaminar. ¿Qué significa esta estructura trilaminar? Bien, por medio de la preparación para microscopio electrónica de estas muestras, se le añaden ciertas sales que tiñen zonas y que justo en la frontera de la célula se observa como tres láminas, dos láminas electrodensas y una lámina interna que es permeable a los electrones en el caso de la microscopía electrónica. Estas láminas electrodensas, entonces, están dadas por partes de la membrana que retienen las sales con las cuales se hacen las preparaciones de microscopía electrónica. Algo importante que hay que hacer notar es que este espesor es demasiado pequeño como para que nuestro ojo lo pueda distinguir. Cuando nosotros hacemos observación desde el microscopio de células, en realidad no estamos viendo la membrana en su espesor, sino más bien todos los acompañantes de las membranas que consisten principalmente en glicoproteínas, que son los que finalmente desvían el paso de luz a través de una muestra microscópica. Pues bien, esta estructura trilaminar tiene una justificación cuando en la década de 1970, Singer y Nicholson propusieron el modelo del mosaico fluido de membrana. Este modelo postula que la membrana está formada por una bicapa de lípidos. Estos lípidos son polares con las cabezas polares orientadas hacia el solvente. En este caso está indicada como la superficie externa y la superficie interna. Que son ambientes acuosos, compatibles solamente con solventes polares. Y la parte interna de la membrana va a tener partes de molécula hidrofóbica. Insertados en la membrana vamos a encontrar proteínas que van a poder estar atravesando una de las láminas de esta bicapa lipídica, o bien ambas láminas. A este tipo de proteínas que están insertadas en la estructura lipídica de la membrana se les llama proteínas integrales de membrana. Y estas proteínas, también vamos a distinguir que las que están orientadas hacia el exterior de la célula, son proteínas que están decoradas con partes de oligosacáridos para formar glucoproteínas. Pero también hay otras proteínas que están asociadas débilmente a las superficies externa e interna de la membrana, y a estas les llamamos proteínas periféricas. Bien, hablemos ahora de los componentes de las membranas. ¿A qué vamos a llamar lípidos? Para empezar, los lípidos son las biomoléculas que se definen de manera más laxa, pues solamente consideran una propiedad física como el criterio unificador para poder catalogar a los lípidos. Estos son compuestos insolubles en agua y que son solubles en compuestos de polaridad baja. Algunos de los lípidos son anfipáticos, o también se les puede decir anfifílicos, ¿y qué quiere decir esto? Que tienen una parte de su molécula afín a solventes polares y el resto de la molécula que es insoluble en agua, y por lo tanto apolata. Los lípidos que podemos encontrar en células eucariontes, en términos muy generales, los podemos clasificar como lípidos neutros o lípidos de reserva y lípidos polares o lípidos de membrana. Los lípidos de reserva son los triacilgliceroles que van a formar aceites o cebos, dependiendo la composición fina que tengan estos triacilgliceroles, y son triacilgliceroles porque consisten en una estructura de glicerol al cual están unidos por enlaces éster, tres ácidos grasos por un enlace éster. Los lípidos de membrana, por otro lado, son lípidos que tienen una parte polar. Estos son lípidos anfipáticos y van a tener una parte polar formada por un grupo fosfato y un alcohol, en el caso de los glicerofosfolípidos. Además de dos ácidos grasos unidos al glicerol. O bien, glucolípidos, entre los cuales vamos a tener estructuras en las cuales la parte no polar está formada por esfingocina y un ácido graso, y la parte polar por glucosa o galactosa. Otro tipo de esfingolípidos son aquellos en los cuales la parte polar se parece mucho a los glicerofosfolípidos, y es por ello que también se les clasifica como fosfolípidos, ya que tienen un grupo fosfato, un alcohol, unidos al esfingocina y el ácido graso que constituyen la parte no polar de las moléculas. Previsando la estructura de los fosfolípidos y los glicolípidos, vemos que la forma general de la molécula es muy similar. Va a presentar dos cadenas hidrocarbonadas largas que son apolares en los casos de los fosfolípidos, también de los esfingolípidos y los cerebrócidos, pero las diferencias finas van a presentarse a través de los precursores de la síntesis de estos compuestos. Los fosfolípidos o glicerofosfolípidos van a tener esta parte que está en verde que es el esqueleto de glicerol al cual se unen los residuos de ácidos grasos por un enlace éster. En cambio, los esfingolípidos van a tener un esqueleto principal de esfingocina que es un aminoalcohol de cadena larga al cual se une un ácido graso y en el otro extremo se une el grupo fosfato que le da la polaridad o bien el residuo de glucosa o galactosa. Hay muchos tipos de fosfolípidos que podemos encontrar en las membranas biológicas y en eucariontes predominantemente vamos a encontrar fosfatidilserina si el sustituyente polar es el que se muestra aquí fosfatidil etanolamina fosfatidil colina o fosfatidil inositol siendo la parte no polar también variable aunque es muy común encontrar derivados del ácido cualmítico y del ácido oleico puede haber ácidos grasos de cadena más larga o incluso más corta o con más insaturaciones dependiendo distintas circunstancias en especial si tiene las enzimas para modificar la longitud de la cadena y la presencia de insaturaciones. Hay ciertos tejidos que son ricos o están enriquecidos en algunos lípidos por ejemplo el nombre de cerebrócidos se le dio a este tipo de lípidos que son del grupo de los esfingolípidos abundantes en tejido nervioso y por eso se le dio el nombre de cerebrócido. Los esfingolípidos van a tener además cadenas extraordinariamente largas en algunas ocasiones no solamente llegando a 16 o 18 carbonos sino hasta 24 carbonos con o sin insaturaciones incluso 26 carbonos lo cual abarcaría prácticamente ambas láminas de la bicapa lipídica. El colesterol por otro lado es otro componente importante de las células eucariontes que se encuentra principalmente en membrana plasmática o bien si no es colesterol es algún otro esterol. El colesterol es una molécula también polar que tiene un grupo hidroxilo en un extremo de la molécula y el resto son anillos fusionados y cadenas hidrocarbonadas que no son afines al agua. Aquí vemos tres representaciones para el colesterol esta última que es la representación del llenado de volumen espacial nos permite ver que la molécula de colesterol es muy compacta que solamente ofrece una pequeña región de interacción con el agua pero esto es suficiente para que se pueda insertar en las membranas e interactuar con los otros componentes lipídicos de la membrana así como con proteínas. Esto va a ser muy importante para regular propiedades de fluidez que a su vez tienen consecuencias en la fisiología celular como vamos a comentar un poco más adelante. En principio los lípidos van a poder adoptar distintos tipos de estructuras en ambientes acuosos y eso va a depender principalmente de la forma general que tienen las moléculas hay ciertas moléculas de lípidos que van a presentar una cabeza polar y una sola cola hidrofóbica y eso les va a dar una forma general similar al de una cuña pues bien este tipo de moléculas no van a formar membranas sino que en ambiente acuoso van a formar estructuras esféricas de un empaquetamiento compacto que se les llama micelas estas micelas vemos que tienen las colas hidrofóbicas orientadas hacia el interior alejadas del agua y las cabezas polares expuestas al disolvente acuoso estas son estructuras que típicamente adquieren los detergentes y jabones que tienen solamente una cola hidrofóbica en cambio los lípidos de membrana que van a presentar dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar tienen una forma general más parecida a un cilindro o formas similares que abarcan un volumen más amplio entre ellas y se van a empaquetar teniendo las cabezas polares orientadas hacia el disolvente acuoso y las colas hidrofóbicas en contacto cercano por un efecto hidrofóbico que está dirigido termodinámicamente por un aumento en la entropía de estas estructuras aquí se van a formar bicapas de lípidos en las cuales las cabezas están orientadas hacia el ambiente acuoso las colas hacia el interior interactuando entre ellas y estas uniones van a estar reforzadas por interacciones débiles por fuerzas de dispersión de London en las cuales podemos apreciar que las partes más largas de la molécula son las que están prácticamente en contacto unas con otras excepto donde hay torcimientos en la cadena debido a cierto tipo de insaturaciones que son los dobles enlaces en cis mencioné que esto está favorecido termodinámicamente porque cuando los lípidos se ordenan de esta forma las moléculas de agua adquieren un grado de desorden mucho mayor que si estuvieran solas sin estos componentes dispersos en el agua y que además evita la formación de estructuras altamente ordenadas como las que se presentan alrededor de las micelas así como se forman bicapas de lípidos estas estructuras planas no son favorables porque todavía ofrecen muchas interacciones de contacto que forzan al agua a adquirir una estructura altamente ordenada pero que cuando se cierran delimitan un volumen interno separado del volumen externo de esta forma las moléculas de agua que están muy ordenadas solamente van a recubrir la parte más en contacto con la superficie de esta de esta dicapa lipídica ahora plegada y sellada para formar una vesícula o una célula si calculamos ahora la relación superficie volumen de estas capas que ya están selladas ahora la superficie de agua que está en contacto en que está altamente ordenada es mucho menor que cuando está extendida esto va a tener consecuencias en las funciones de transporte de los lípidos ahora bien mencioné que los lípidos que tienen una sola cola se van a comportar más como jabones y detergentes y van a tender a adoptar en medios acuosos estructuras de micelas esta propiedad ha sido ampliamente utilizada para estudiar las propiedades de las membranas ya que cuando se mezclan muestras de membranas biológicas con detergentes estos van a perturbar la estructura de bicapa lipídica la van a romper y van a formar micelas atrapando entre sí a las proteínas transmembranales que se encontraban en esa membrana y eso permite hacer un estudio de las proteínas transmembranales en un ambiente no polar pero esto va a depender de la concentración de detergente que se use ya que si la concentración de detergente es muy baja se va a lograr una disolución sin la formación de micelas lo cual desestabiliza las interacciones y la forma de las membranas en realidad el saber cuál de todos los detergentes elegir que aquí a la izquierda se muestran las estructuras de varios tipos de detergentes hay detergentes iónicos y no iónicos detergentes que tienen sustituyentes polares que consisten en carbohidratos otros en cadenas polares que son más extendidas es bastante artesanal en el sentido de que se tiene que estar experimentando cuál es el mejor detergente y las concentraciones que se necesitan para hacer una separación de componentes y esto en principio tiene lógica porque la composición precisa de lípidos y de proteínas de cada membrana es distinta por lo tanto se tiene que ajustar el tipo de detergente y las concentraciones de detergente para lograr esta separación en micelas pero bien cómo es que sabemos que la membrana es una bicapa de lípidos con proteínas integradas en él pues bien esto surgió en la década de 1920 cuando Gorter y Grendel hicieron experimentos utilizando glóbulos rojos de varios mamíferos aquí es importante destacar por qué usaron estas células y no utilizaron otras vale la pena recalcar que los eritrocitos de aves o incluso de reptiles van a ser células con núcleo y que van a tener también otros orgánulos al interior de las células en cambio los glóbulos rojos de mamíferos ya constituyen algo que se le conoce también en hematología clínica como hematíes o bien como elementos que se les llama glóbulos rojos que son algo así como productos de diferenciación celular carecen de núcleo y prácticamente es un saco sellado de hemoglobina así que tenemos un sistema del cual podemos tener únicamente membrana plasmática y no otras membranas contaminantes y así se pueden estudiar las propiedades de las membranas el siguiente paso de su diseño experimental fue extraer los lípidos con acetona redisolverlos y extenderlos sobre distintos líquidos de distinta polaridad al extenderlos sobre lípidos de diferente de polaridad se asegura que la parte polar de los lípidos puede estar en contacto con el disolvente polar y la parte no polar expuesta hacia el aire esto apelando a este efecto hidrofóbico en el cual las moléculas de agua solamente van a tener interacción con las partes polares de los lípidos si esto se hace con suficiente cuidado se extiende y se comprime lateralmente la capa aceitosa que se forma sobre el disolvente acuoso entonces se puede comparar la superficie que cubren estos lípidos sobre el disolvente polar en este caso está simbolizada el agua los lípidos en una monocapa con las cabezas polares hacia el agua y hacia la capa gaseosa del aire las colas hidrofóbicas pues bien a partir de las dimensiones calculadas de el promedio de los glóbulos rojos en una muestra hematológica cualquiera se puede calcular la superficie de la membrana que recubre cada glóbulo rojo si se hace un conteo de células se puede tener un cálculo bastante aproximado de cuál sería la superficie esperada si se extendieran las membranas el resultado sorprendente fue que al medir la superficie esta fue aproximadamente el doble de la superficie calculada por lo tanto la conclusión de este experimento es que los lípidos van a formar una película bimolecular con una orientación antiparalela es decir como la ilustración que les presenté haciendo trampa ese fue el resultado final de esta interpretación una bicapa de lípidos que eso es lo que justifica por qué los lípidos miden el doble cuando se mide la superficie extendida sobre un líquido polar como es el agua pero qué hay sobre las proteínas que están insertadas cuál es la evidencia hay varios tipos de evidencia pero aquí voy a destacar la evidencia visual de ella hay una técnica de preparación para microscopio electrónico que se llama criofractura consiste en la congelación rápida de una muestra y después un corte con una presión y fuerza precisa en una orientación de manera que se rompa la muestra y se separe por la parte unida más débilmente pues bien la parte que está unida de manera más débil es aquella que son los puntos de contacto entre los extremos de las colas de los lípidos de membrana entonces esto separa las dos capas precisamente por la parte no polar y se analiza después las superficies expuestas luego de haber hecho este corte aquí se ve como una cara y otra corresponden y donde hay relieves que sobresalen corresponden con depresiones en la otra cara esto nos está indicando que hay partículas granulosas que están insertadas entre la doble capa de lípidos esto ya fue una demostración muy clara de cómo estaban distribuidas las proteínas integrales de la membrana aunque ya había evidencias derivadas principalmente del estudio y los efectos de los detergentes pero algo que llama mucho la atención es que los lípidos de membrana no están distribuidos homogéneamente sino que hay una asimetría entre ambas capas de la capa lipídica aquí vemos que para distintos tipos de células en este caso los glóbulos rojos humanos los hepatocitos de rata y las plaquetas de cerdo van a tener una composición lipídica bastante distinta entre las células pero también vamos a encontrar un cierto patrón común por ejemplo la fosfatil colina se encuentra principalmente orientada hacia la cara exterior de la célula lo mismo para los esfingolípidos en cambio la fosfatil serina prácticamente es inexistente en la cara externa de los glóbulos rojos y está orientada solo hacia el interior y esto lo vamos a ver en distintos tipos de células me detengo un poco en los glóbulos rojos los glóbulos rojos circulan en sangre solamente por algunas semanas y lo que marca el momento en el cual los glóbulos rojos ya sufrieron una oxidación excesiva por el transporte de oxígeno y dióxido de carbón en sangre la marca para su destrucción y su reemplazo es cuando la fosfatil serina queda expuesta hacia el exterior esto los marca para dirigirlos al vaso donde son degradados y son reciclados sus componentes y esto lo vamos a ver representado en varios tipos celulares en los cuales la exposición de fosfatil serina es la marca para la destrucción de estas células por algún proceso de muerte celular en especial por apoptosis entonces esta simetría en la composición lipídica va a ser muy característica de cada tipo celular de cada estado fisiológico de la célula y nos está reflejando ciertos rasgos fisiológicos en membranas biológicas la siguiente el siguiente aspecto que se propuso en el modelo de mosaico fluido de membrana es además la fluidez membranal la parte de mosaico la entendemos como estas proteínas que están insertadas en la membrana de manera no homogénea y la fluidez una movilidad de lípidos y proteínas en estas membranas hay un movimiento lateral que va a depender de temperatura y de composición lipídica pero hay otro movimiento en sentido vertical entre una lámina y otra que se llama flip-flop y esa es catalizada por flipazas proteínas que van a que van a favorecer en ciertos momentos la translocación de cierto tipo de lípidos de una lámina digamos de la interna a la externa o viceversa hay otros tipos de enzimas pero las flipazas es el primer modelo que se propuso de este modelo llamado flip-flop cuál va a ser la importancia de esta fluidez membranal simplemente pensando en movilidad lateral va a influir en la localización de receptores o ligandos hay receptores que funcionan en forma de dos proteínas en en una cercanía para poder interactuar con su ligando o bien que luego de la unión al ligando se unen y alteran las propiedades de la dinámica membranal y por lo tanto de la dinámica celular esta fluidez entonces al tener una libertad de movimiento permite una orientación diferencial en distintos momentos y además en distintos tejidos además la presentación diferencial de lípidos como ya mencionamos puede ser un marcador de un estado de diferencias en celular o bien de un estado de deterioro celular ¿cómo se demostró o cómo se observó por primera vez esta fluidez membranal? Hubo muchísimas evidencias pero una de ellas es una manipulación por medio de la fusión de células esta puede ser inducida por virus o por un reactivo que es el polietilenglicol y se realiza un marcaje de componentes individuales sobre la superficie membranal en el ejemplo que se muestra aquí una célula humana y una célula de ratón son marcadas por separado con algún marcador fluorescente que se une a alguna de las proteínas de membrana se puede utilizar anticuerpos marcados con una molécula fluorescente una que tenga un color rojo y otra que tenga un color verde se induce la fusión ya sea por un tratamiento con virus o con polietilenglicol esto va a dar una célula más grande en la transición de la fusión va a dar la forma final y el primer resultado es que hay dos polos el polo de la primer célula con la marca fluorescente en rojo y el polo inferior que tiene el marcador fluorescente verde pero si se deja pasar suficiente tiempo que va a depender de la temperatura y la composición lipídica de ambas células donadoras pues ya no se va a distinguir ningún polo ya no va a haber un polo de la célula donadora 1 y de la célula donadora 2 entonces esto da como conclusión muy clara que hay una libertad de movimiento lateral de estas proteínas que estaban insertas entonces es un mosaico fluido que permite el movimiento lateral ¿cómo es que la temperatura afecta a esta fluidez? pues bien los lípidos son y los movimientos de los lípidos y las proteínas son sensibles a la energía cinética ya sea por la elevación o la disminución de temperatura hay temperaturas en las cuales la membrana va a presentar un estado predominante de gel en la cual las moléculas lipídicas se mantienen muy ordenadas y mucho más empaquetadas pero si se aumenta la temperatura entonces se provoca una transición a un estado de cristal líquido en el cual todas las moléculas de lípidos y las colas hidrofóbicas van a aumentar su grado de movimiento y desplazamiento además de que se expanden ya no sé ya no están tan compactadas por las vibraciones entre las colas lipídicas y si se enfría se logra el efecto contrario experimentalmente esto se puede ver a través de distintas técnicas por ejemplo midiendo las propiedades de dispersión de la luz propiedades de conductividad eléctrica etcétera entonces si se hace un monitoreo a lo largo de una escala de temperaturas generalmente se va a observar un punto de transición en el cual cambia la propiedad que se está midiendo en este caso es la absorción calorífica la entalpía de transición va a tener un punto muy marcado y va a depender de la composición de los lípidos si se trata de una membrana artificial formada solamente por un tipo de fosfolípidos digamos fosfatidilcolina en bicapa lipídica en una vesícula va a tener una temperatura muy abrupta en cambio si se le añade colesterol que es este otro componente lipídico que ya mencionamos es importante en células de mamífero la transición ya no es abrupta sino que es más pausada y esta transición de fluidez es es más es menos es menos repentina pero como le hacen otros organismos como están diciendo que el colesterol es propio de células eucariontes o los esteroles pero que pasa con bacterias y con arqueas bien ahí van a presentar otro tipo de componentes que van a regular la fluidez en el aquí a la izquierda se muestra el esquema de que es lo que sucede cuando se aumenta la concentración de colesterol en ciertas regiones de la membrana pues el colesterol tiende a agregarse lo cual va a dar zonas más rígidas de la membrana que limitan la movilidad lateral de los lípidos y también el flip flop este colesterol pues tiene una estructura que ya dijimos de anillos fusionados con un solo grupo polar que permite que quede orientado en las bicapas de lípidos pero también las bacterias van a tener componentes estructuralmente similares aunque se derivan de una ruta de biosíntesis completamente distinta algo muy interesante es que la síntesis de esteroles requiere de oxígeno en varios puntos de su biosíntesis en cambio los opanoides que son estos compuestos derivados del terpeno no requieren oxígeno y hay varios tipos de opanoides que se encuentran presentes en muchas células bacterianas en algunas células de organismos eucariontes pero que inicialmente fueron caracterizadas en bacterias arqueas no tienen opanoides así que la regulación de la fluidez membranal va a depender no de no de esteroles ni de opanoides sino de enzimas que modifican la composición de las colas hidrofóbicas en específico enzimas que introducen dobles enlaces o remueven dobles enlaces porque los dobles enlaces en sí van a provocar un torcimiento en la cola hidrocarbonada una expansión e impiden el empaquetamiento de las colas hidrofóbicas aquí vemos representada los tipos de movimientos que tienen las moléculas de fosfolípidos hay una difusión lateral un movimiento lateral de bamboleo o rotación de los lípidos esto está como ya se mencionó impulsado por cambios de temperatura y el flip-flop es este cambio de una lámina de la bicapa lipídica a la otra y aquí es donde participan las flipasas que cambian fosfatidilcolina y esfingomielina dependientes de ATP de una cara de la membrana lipídica a otra tenemos la flopasa y también otro tipo de actividad enzimática que se le llama escramblasa es importante mencionar que la actividad de escramblasa está propuesta pero no se han identificado de manera unívoca alguna proteína o enzima que lleve a cabo este cambio de lípidos de una de una hoja de la de la bicapa lipídica a la otra en cambio la flipasa ya se han ya se han identificado algunas proteínas que son dependientes de ATP para intercambiar esta fosfatidilcerina y la flopasa también ya se han ya se han identificado estas actividades esta es una área de investigación que sigue abierta para identificar a todos los componentes que alteran la dinámica de membranas pero las membranas no solamente tienen una asimetría entre la cara interna y la cara externa sino que también en tejidos donde hay una marcada polaridad de la orientación de las de las células vamos a encontrar distintos dominios en las membranas vamos a distinguir las regiones apicales de membrana las regiones laterales y basales esto en epitelios es muy marcado esta diferenciación de regiones de la membrana y uno de los de las tantas diferencias que van a tener estas regiones de membrana es la composición o el enriquecimiento de ciertos tipos de líquidos en este caso fosfatidilinositoles ya sea bifosfato o trifosfato en la cara pical vemos que en color rojo predominan este fosfatidilinositol bifosfato al cual se unen proteínas que son las que permiten que esta cara pical tenga estas formas que son los que son llamadas las microvellosidades pensando en el epitelio intestinal intestinal estas microvellosidades son estas prolongaciones de la membrana y vaginaciones que están asociadas en primer lugar a esta composición diferencial de lípidos y en segundo lugar a las proteínas que mantienen la estructura de estas zonas de la membrana apical y que son distintas de las membranas laterales y vasolateral de los epitelios cuando hacemos una comparación ahora no solamente entre células de organismos eucariontes sino más bien en células de los tres dominios vamos a ver que todas las células van a tener una estructura general de bicapa lipídica con proteínas integrales y periféricas sin importar si son eucariontes o procariontes de arquea o bacteria los lípidos principales que vamos a encontrar en eucariontes o los más abundantes son glicerofosfolípidos y esfingolípidos con un enriquecimiento mayor o menor en ciertos tejidos en arquea lípidos que en lugar de tener enlaces éster van a tener enlaces éter entre sí estabilizando la unión covalente entre las cabezas polares y las colas hidrofóbicas y bacterias que van a tener una composición muy similar a los eucariontes esto constituye uno de los enigmas más importantes de la actualidad porque la composición lipídica de arqueas es muy distinta a la de eucariontes y la de bacterias se parece más a la de eucariontes con diferencias en las cuales ya se mencionó una de ellas son la presencia de esteroles eucariontes van a tener colesterol o bien ergosterol lanosterol fitosterol o algún otro tipo de esterol en la bicapa lipídica en cambio no va a haber esteroles ni en arqueas ni en bacterias los opanoides en eucariontes en la mayoría de células por ejemplo en mamíferos son ausentes o minoritarios o se van a encontrar en grupos que todavía no se encuentra una amplia distribución de opanoides en cambio son muy diversos en bacterias y son ausentes hasta el momento en arqueas hasta que no se descubra una evidencia de presencia de opanoides en alguna especie poco estudiada proteínas la composición es variable va a depender ni siquiera del dominio ni el reino sino de el tejido del organismo que se esté estudiando y el momento fisiológico en el cual estudiemos a los organismos hay otro hace rato usé la palabra dominio para hablar de regiones de membrana pues bien la definición de dominio se aplica más bien a regiones de la membrana enriquecidas en colesterol y esfingolípidos y vamos a tener dos tipos de dominios las balsas lipídicas que en inglés se dicen rafts y las caviolas o cuevecillas que son regiones de la membrana que no solamente tiene una composición diferente de lípidos sino que sus propiedades físicas son marcadamente distintas la membrana plasmática tiene un espesor típico de entre 5 y 7 nanómetros en las zonas de las balsas lipídicas se expande hasta más de 10-15 nanómetros por la presencia de esfingolípidos principalmente y además son más rígidas estas regiones las caviolas tienen este mismo tipo de composición lipídica pero además van a presentar ciertas proteínas que deforman la estructura de la membrana formando pequeñas invaginaciones y de ahí el nombre de caviolas o cuevecillas que puedan alojar receptores o enzimas específicas en células especializadas o en tejidos mencioné que tienen propiedades fisicoquímicas muy distintivas y una de esas una mayor rigidez ¿cómo se descubrieron este tipo de estructuras antes de poderlas visualizar? antes de llegar a estos modelos pues al hacer el análisis de membranas generalmente mencioné que se utilizan detergentes que dispersan a los lípidos para permitir analizar a las proteínas pues bien hay regiones resistentes a detergentes y resistentes al tratamiento con alcalis estas dos características son muy importantes si son resistentes a detergentes quiere decir que la composición lipídica es distinta al resto de la membrana y resistentes al tratamiento con alcalis quiere decir que los lípidos que se encuentran ahí estas moléculas hidrofóbicas no van a tener enlaces éster atacables por el alcalis estas dos primeras observaciones permanecieron durante mucho tiempo y se comenzó a postular la existencia de balsas lipídicas de una composición diferencial y durante algunos años quizás más de una década esto se mantuvo simplemente con una hipótesis hasta que por fin se pudieron aplicar otro tipo de técnicas por ejemplo esta imagen que se encuentra abajo del modelo de las balsas es el que corresponde a una reconstrucción realizada por microscopía de fuerza atómica que más que analizar propiedades ópticas mire propiedades mecánicas de las superficies y aquí se notan regiones que están que sobresalen del resto y que marcan estas diferencias en composición y en estructura de la región de la membrana entonces aquí tenemos dos dominios muy interesantes con propiedades asociadas además a funciones como la fusión célula-célula la formación de vesículas o los puntos de salida de vesículas en el caso de gemación de vesículas portadoras de partículas virales se ha observado que están enriquecidas en colesterol y esfingolípidos así que son puntos de control cuando menos de la salida de partículas virales o de exportación de materiales sigue siendo un área de investigación muy activa los dominios de membranas ahora vamos a hablar sobre las proteínas de membrana y ya mencionamos que la composición de proteínas de distintas células es muy muy diferente aquí vemos una electroforesis donde se cargaron las muestras de proteínas de membranas de distintas células en este caso las bacterias púrpuras de alobacterium el segmento exterior de un bastón de rana otras otras células pero aquí me detengo un poco en la que tiene muchas bandas y muy intensas de proteínas que es obtenida de la mitocondria las membranas mitocondriales especialmente la membrana mitocondrial interna va a tener un enriquecimiento de proteínas que revierte la tendencia de la mayoría de membranas en tanto que la membrana plasmática de las células típicamente tiene en peso más de un 50% de su composición de lípidos y el resto son proteínas y glicoproteínas y polisacáridos en mitocondrias la composición de proteínas rebasa el 50% y lo que queda es para lípidos así pues caracterizar las proteínas de membrana pues requiere en primer lugar de aislar con suficiente pureza un tipo de célula o un tipo de tejido para hacer su caracterización y además el estado fisiológico de la célula vamos a hablar de dos categorías principales de proteínas membranales las que se llaman proteínas periféricas y proteínas integrales las proteínas periféricas se encuentran añadidas o asociadas débilmente a la superficie membranal van a formar interacciones iónicas por puentes de hidrógeno con las partes hidrofílicas de proteínas o bien de las proteínas integrales de membranas y algo que permite distinguir experimentalmente a las proteínas periféricas de membrana o proteínas extrínsecas es que pueden ser removidas con sales concentradas o con un tratamiento suave con álcalin en cambio las proteínas integrales de membrana no pueden ser removidas con sales ni con un tratamiento con álcalin solo pueden ser removidas utilizando detergentes y es porque estas poseen dominios hidrofóbicos que las anclan a las regiones hidrofóbicas de los lípidos de membrana la mayoría de proteínas integrales de membrana van a presentar hélices alfa hidrofóbicas o bien anfifílicas pero predominantemente que ofrezcan una superficie hidrofóbica para interactuar con los lípidos de las membranas o bien presentan una estructura supersecundaria que ofrecen una superficie hidrofóbica aunque el interior sea hidrofílico o anfifílico entonces estas categorías no son artificiales realmente nos están hablando de dos tipos de proteínas de acuerdo al tipo de técnicas que se requieren para poder separarlas de la membrana las proteínas integrales de membrana se van a distinguir por un alto contenido de aminoácidos hidrofóbicos aquí tenemos el ejemplo de la bacteria rhodopsina en la cual los aminoácidos hidrofóbicos tienden a formar estructura de alfa hélice que es hidrofóbica y que se inserta y atraviesa completamente la membrana en el caso de la bacteria rhodopsina además el cofactor va a estar asociado a estas hélices en este ambiente lipídico lo cual favorece la función de la bacteria rhodopsina lo que observamos a la derecha es el perfil de hidropatía de esta proteína ¿cómo se hace esto? pues se analiza simplemente por la posición de los aminoácidos del amino terminal al carboxilo terminal cuál es la tendencia de reparto de cada aminoácido es decir su hidrofobicidad si está hacia arriba de un valor de corte entonces se considera hidrofóbico si está hacia abajo hidrofílico y aquí vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 regiones transmembranales que es común a muchísimas proteínas transmembranales de membrana hay toda una familia de proteínas de 7 bases transmembranales importantísimas en transducción de señales otro tipo de proteínas asociadas fuertemente a membranas son aquellas que tienen modificaciones covalentes que van a tener lípidos o partes de oligosacáridos unidos a lípidos unidos además a la proteína y que esas se le añaden por medio de modificaciones post traduccionales a la proteína y hay entonces varias alternativas una en que se tiene una sola hélice hidrofóbica y además alguna molécula que ancla a la membrana es el caso 1 el caso 2 que son varios bases transmembranales de hélices hidrofóbicas que se insertan en la membrana el tercer caso es de la estructura super secundaria que ofrece una superficie externa de aminoácidos hidrofóbicos que se inserta en la membrana las hélices anfifílicas aquí esta representación es bastante imprecisa se parecen a las hélices hidrofóbicas pero solamente aquellos aminoácidos que están expuestos hacia la parte externa de la hélice son hidrofóbicos y las cadenas polares de los aminoácidos polares están hacia el interior de la hélice esas son las hélices anfifílicas este dibujo el número 4 ya no es ya no es tan acertado se parece más al 1 pero bueno veamos la referencia ya no es ya no es tan reciente o bien moléculas que anclan a la membrana esta proteína ya sea en el extremo amino terminal o carboxilo terminal alguna alguna cola de un ácido graso o bien una estructura más elaborada como es en los glucosil fosfatil y inositoles o bien la asociación con proteínas que son auténticamente integrales de membrana el ejemplo 7 y el 8 son proteínas periféricas que están unidas por interacciones reversibles con las proteínas que están integrales a la membrana y además fortalecidas por interacciones electrostáticas con los grupos polares de la membrana detallando un poco la presencia de estos modificadores covalentes o estos anclajes covalentes unidos a las proteínas tenemos aquellas que están miristoiladas porque tienen el ácido mirístico unido a un residuo de serina de la proteína la farnesilación en la cual tenemos el derivado del ácido farnesílico unido a un residuo de lisina por un enlace tíoéter o bien toda una estructura mucho más elaborada que es el glucosil fosfatil inositol que está unido covalentemente con la proteína otro tipo de proteínas asociadas a la membrana son las que se encuentran hacia el interior de la célula hacia el citoplasma y que son las que vinculan las proteínas integrales y periféricas de membrana con el citoesqueleto de membrana dado que estas proteínas tienen una distribución dirigida hacia la corteza de la célula o hacia la membrana plasmática se habla de el esqueleto de membrana y como es que se estudia este esqueleto de membrana pues hablando de eritrocitos los eritrocitos los glóbulos rojos son muy sensibles a los cambios de presión osmótica cuando se someten a un cambio drástico de un medio fisiológico el plasma a agua destilada el agua entra rápidamente a la célula provoca un estallamiento osmótico y esto deja estructuras que se le llaman fantasmas de glóbulos rojos estos fantasmas entonces van a ser los restos de membrana y lo que quedó asociado de manera más fuerte que el contenido del glóbulo rojo pues bien estos fantasmas se analizan se someten a un tratamiento de deslipidación para analizar los componentes proteicos de la membrana utilizando detergentes o un tratamiento suave con álcali y los fantasmas van a presentar varias bandas en este caso se trata del eritrocito completo de células de mamífero y cuando ya a estos fantasmas se les dé el tratamiento con álcali o con detergente ya se remueven todas las proteínas integrales de membrana y se queda con una estructura proteínica que son los esqueletos de la membrana es decir aquí es solamente la parte de proteínas que están orientadas hacia el citoplasma pero que estaban unidas por interacciones reversibles no covalentes con la membrana del glóbulo rojo la estructura propuesta para el esqueleto de membrana es la siguiente hacia la cara interna de la célula vamos a tener muchas proteínas integrales que están unidas por interacciones no covalentes a otras proteínas que forman una malla o red de proteínas fibrosas que conectan dan estructura forma y soporte a la célula alguna vez se habían preguntado por qué los glóbulos rojos tienen esa forma tan característica similar a una dona pues eso no es espontáneo derivado de los lípidos de membrana sino más bien de estas proteínas que forman el esqueleto de la membrana el análisis por microscopía electrónica de los esqueletos de membrana revela un orden y estructura sumamente interesante en el cual estas proteínas fibrosas van a estar vinculadas formando algo así como cables un andamiaje bastante ordenado podemos distinguir hexágonos de estas proteínas fibrosas que se conectan entre sí dando forma y soporte a toda la membrana de la célula para las siguientes diapositivas se recomienda usar gafas azul y rojo para poder apreciar el efecto de profundidad que realizó el investigador japonés Nobuhiro Morone y se publicó en 2006 por una técnica de tomografía electrónica el modelo de estudio para este ya no fueron glóbulos rojos sino células de riñón de rata en cultivo aquí vemos el resto de rompimiento osmótico de estas células se ve una estructura rugosa irregular pero el acercamiento muestra fibras que se encuentran sobre la superficie interna de la membrana aquí se pueden distinguir filamentos de un diámetro de 7 a 9 nanómetros que corresponde a el diámetro aproximado de los filamentos de actina entonces ya esto nos está dando una pista más de que está vinculada con el citesqueleto de la célula hay una periodicidad en la estructura que nos da una regularidad y ciertos puntos de unión que nos mostrarían una orientación hacia el espectador es como si estuviéramos viendo del interior de la célula hacia la membrana vemos que hay varias regiones con un ordenamiento muy característico y aquí esto que parece un panal es una vesícula revestida de clatrina que es es decir una vesícula hacia donde va el material de exportación de la célula y que está estructurada por este esqueleto asociado a la membrana aquí ya estamos muy cerca de la superficie de la membrana podemos ver varias vesículas el panorama general de las proteínas fibrosas que conectan entre una región ya sea de exocitosis endocitosis o bien de proteínas integrales de membrana en un patrón muy regular y que se extienden hacia el interior de la célula aquí vemos la escala que es de 500 nanómetros medio micrómetro ya es un ya es una perspectiva bastante bastante amplia un acercamiento más permite distinguir este detalle y estos puntos brillantes que vemos aquí son las fibras que están orientadas hacia nosotros es decir es como si estuviéramos viendo una columna de abajo hacia arriba y el fondo sería el techo no deja de sorprender la estructura tan regular de las fibras que conectan las distintas regiones de la membrana este es un mayor acercamiento que permite ver esas partes vesiculadas algunas de ellas también corresponden a cabeolas de estas membranas del riñón pues bien este esqueleto de membrana se va a encontrar distribuido sobre toda la superficie citoplásmica de la membrana plasmática la red va a abarcar entre 50 y 200 nanómetros sobre esta superficie interna de la membrana y va a estar íntimamente unido al citoesqueleto citoplásmico forma toda una unidad que mantiene la forma general de la célula que contribuye a la función de la célula gracias a las interacciones entre las distintas enzimas y componentes lipídicos de la membrana y el resto de la célula pues bien lo único que queda es darles cuáles son los créditos de todas las ilustraciones que utilicé para esta presentación muchas gracias por su atención y buen día buena tarde buena noche gracias